Este vendría siendo el dispositivo como tal. Espera, espera, espera. La presentación... Oh, cierto. Rayboxings. ¿Cómo se encuentran? Los saludo desde... La Mesa de los Unboxings. Hoy estaremos desembalando un dispositivo de Samsung. Este celular podría ser una opción interesante para muchos. Si deseas ver qué encontrarás dentro de la caja, conocer sus principales características, ¿Cuál es el precio del dispositivo? ¿Y saber si es recomendable? ¡Qué bien! Este video responderá todas esas preguntas de la mejor manera. Así que vamos a ello. Déjenme preparar este bisturí barra herramienta mortal y seguimos. El lugar de compra fue en Androtech of Ones 502. Estarán viendo su página en pantalla. Cabe decir que el video no está patrocinado, pero me gusta dejarle las fuentes de donde yo compro. Mientras retiro todo este empaque de acá, pueden decirme si les gustaría un video sobre consejos para adquirir celulares. Ok, nos da buen embalaje Androtech. Ya estuvo. Lo de acá encima es la factura. Y debajo encontramos lo que nos interesa. Oh, también un certificado de garantía. Acerca del precio. Lo he visto muy elevado en otros lugares costando cerca de 8000 quetzales. Es la versión de 128 GB. Pero este dispositivo tuvo un costo de 5,775 quetzales. Oh, 618 quetzales con 75 centavos de IVA. Ojalá se estén aprovechando esos impuestos de buena manera. Pero ese tema, dejémoselo a otro canal. El cobrador de impuestos me encontró. Bueno, adelante con el video. La caja por la parte frontal nos da el nombre del dispositivo. Galaxy S22 Plus. En ambos laterales, el brandeo del fabricante. Por la parte superior nos encontramos... Nada. Y por el área inferior, los datos como el email. Ahora, detrás de la caja se encuentra la descripción de lo que encontraremos dentro. Y nos deja una nota indicando que parte de la memoria interna estará ocupada por contenido ya existente. Es decir, el sistema operativo y aplicaciones por defecto. Probablemente Bloodware. Más adelante revisaremos cuánto espacio tenemos disponible en realidad. Comencemos a quitar este tape. Toca hacer incisiones. Una por aquí. Y la otra por acá. ¿Se imaginan que cuando saque el teléfono lo haya rayado? Este vendría siendo el dispositivo como tal. Hola, pueden dar like para apoyar. El móvil se siente muy ligero. Pesa 195 gramos. Algo que Samsung siempre cuida es colocar bastante bien protegidos sus equipos. Esto es como un plástico con textura. Despierta curiosidad. Tiene este espacio aquí como si al final decidieron no poner la etiqueta con el email. Lo dejo por acá de momento y veamos qué cosas adicionales hay en la caja. Este cartón nos incluye el pin para extraer la tarjeta SIM. Este modelo solo tiene soporte para un chip y eSIM. Guía de inicio rápido para toda la serie. Al menos no incluyen tanto papel. Pero ¿y eso qué? Y por último, el cable de datos y carga. Su factor forma es de USB-C en ambas puntas. La versión 3.2 para ser precisos. Es decir que tiene al menos una capacidad de transferencia de 20 gigabits por segundo. O sea, 2.5 gigabytes. Les comento que pueden identificar un cable original de Samsung viendo que traiga escrito el lugar de fabricación. En este caso Vietnam. Y lo que parece ser el modelo. La longitud total del cable es de un metro. Levanto todo esto. Y seguimos con lo más importante. Comencemos. A retirar este plástico. Escuchen. Está ubicada la cámara selfie en el frontal. En un notch de gota bastante fino. Sobre la parte superior tenemos el micrófono secundario. En el lateral derecho las teclas para subir y bajar volumen. El botón de encendido o inicio. Y una banda para mejorar la conexión 5G. Por la parte baja se encuentra. La bocina principal. El puerto tipo C. El micrófono primario. Y la bandeja para tarjetas SIM. No es posible ampliar el almacenamiento por medio de tarjetas microSD. Del lado izquierdo no hay algo más allá que bandas para la conexión inalámbrica. El marco es de un material llamado Armor Aluminum. Integrado por primera vez en la serie 22. Y Samsung indica que es más resistente que el aluminio de serie 7000. El tiempo dirá que tan efectivo es. En la página del fabricante nos indica que cuenta con resistencia al agua y polvo. Certificación IP68. Adicional indica que este fue el primer dispositivo en integrar Corning Gorilla Glass Victus Plus. Un nombre un tanto largo. Que soporta mejor las caídas y es contra rayones. Tanto en la parte frontal como en la parte trasera. Por la parte de atrás ubicamos el logotipo de Samsung. El color del dispositivo lleva por nombre Phantom Black. Es en un acabado mate. Y no son muy notorias las huellas. Me gusta. Por el contrario cerca de las cámaras sí se nota bastante. Hablando de cámaras tenemos. Teleobjetivo que permite un zoom óptico de 3x. En medio la cámara principal de 50 megapíxeles. Y la superior es la ultra gran angular. Y a la par el flash LED. Arriba del notch se ubica la bocina secundaria. Procedo a encender el celular. Y mientras esto se inicia. ¿Qué tal si pulsas el botón de suscribirte? Únete a nuestra comunidad. Y puedes estar en ventaja al activar la campanita de notificaciones. Y llegar primero a este contenido informativo. Bien. Ya ha iniciado el celular. Después de una rápida configuración inicial. Tenemos acceso a la pantalla principal. La primera impresión que me da la pantalla es de suprema calidad. Los colores se ven muy bien. Esto debido a su pantalla Dynamic AMOLED X2. Yendo a las configuraciones de pantalla. Ubicamos las opciones de tasa de refresco. Tanto adaptable como estándar. La primera dando como máximo 120 Hz. Y la segunda bloqueada a 60. Lo dejaré en la que es variable. Al ser un panel AMOLED. Los colores oscuros se ven excelentes. Con el tema del almacenamiento. Está ocupado el 21%. Por algo nos daba la advertencia en la caja. En uso 27.87 GB. Dejándonos libres 100.13 GB. Me parece algo incluso abusivo. Esa capa de personalización ha de ser muy pesada. Supera incluso a Xiaomi en peso. Y eso que esta otra marca suele incluir más funciones de software y personalización. Siendo que es la versión de 128 GB. Este espacio podría ser poco. En cuanto a la RAM. El total en esta ocasión es de 8 GB. Pero reserva 0.9. Casi 1 GB. Están en uso 3.30. Dejando tan solo 3.8 GB libres. Aunque también está la opción de RAM+. Pero esta solo sirve para tener más aplicaciones en segundo plano. Les traeré un video sobre la RAM virtual y el por qué no utilizarla. En la aplicación de cámara encontramos una interfaz bastante entendible en mi opinión. Y fácilmente podemos seleccionar varios tamaños de aumento. Más a detalle podremos ver este aspecto en el review. Si vas a buscar este mismo celular, te dejo el modelo en pantalla. En este caso es la versión estadounidense con Snapdragon Gen 1. Originalmente el dispositivo venía con Android 12. Pero luego de una actualización encontramos. La capa de personalización One UI 5.1 y Android 13. Estuvo difícil hacer el easter egg. Hasta tuve que ver una guía. Y listo. Para terminar, el celular y el cable de carga. Estos son los únicos dos objetos que encontraremos en una caja como la de aquí. Pues los auriculares y el adaptador de corriente los venden aparte. Cuéntame en los comentarios si crees que este móvil da una sensación de calidad. O... ¿Qué percibes tú? El video llega hasta este punto. Les dejo mis redes sociales por si quieren conversar conmigo y ver contenido extra. En todas aparezco como josray222. Tienen los enlaces en la descripción. ¿Es recomendable este dispositivo? ¿Es recomendable este dispositivo? Yo les digo que totalmente si lo es. La siguiente vez que veamos este móvil será en el review. Donde descubrirán sus funcionalidades y lo poderoso que es este dispositivo. Y si gustan que realice aparte una prueba específica con él, me lo pueden indicar. Con gusto se las traeré. Disfrutemos de los videojuegos y tecnología en general. Soy Ray y nos vemos en el siguiente video.